Bienvenidos a Gracias, un espacio para compartir historias, ideas y otros regalos diarios de la vida que nos inspiran y guían para lograr una vida plena, presentado por Denise. Muchas de las reflexiones que he compartido coinciden en que para irradiar amor sincero hacia los demás, debemos cultivar el amor sincero e incondicional hacia nosotros. Una de las herramientas que hemos trabajado para lograrlo ha sido tener presente en nuestro corazón la imagen infantil de nosotros mismos y de quienes hicieron posible nuestra vida. De esta manera actuaremos con la compasión y ternura con la que consolaríamos, atenderíamos y perdonaríamos a una niña o niño asustado. Tomando esta idea como punto de partida, hoy comparto contigo un concepto muy útil de la psicóloga y profesora universitaria Carol Dweck, quien es investigadora pionera en el campo de la motivación y ha profundizado en cómo podemos ayudar a cada niño a alcanzar su potencial y qué errores debemos evitar. Considero que estas ideas son tan útiles para el desarrollo personal como para reflexionar en el mensaje que le damos a quienes están comenzando a vivir y, en general, sobre lo que valoramos en la sociedad. Esta investigación se originó por la pregunta de por qué algunos niños dicen que se aburren en el colegio o por qué no continúan cuando el estudio se hace más difícil. Su idea central es que un elogio equivocado en realidad puede hacer mucho daño. Una de las primeras conclusiones de la investigadora Dweck es que algunos estudiantes tienen una mentalidad fija con respecto a sus habilidades intelectuales y a sus talentos. Ellos piensan que la inteligencia viene en una cantidad fija, una cantidad específica, y eso los hace temerosos a intentar, porque les da miedo parecer tontos. Por el contrario, otros estudiantes tienen una mentalidad de crecimiento. Ellos creen que la inteligencia se puede desarrollar a través del esfuerzo, la dedicación, el aprendizaje y la mentoría de alguien con más experiencia o conocimiento. Ellos no piensan que cada persona es igual a la otra o que todos podemos llegar a ser Einstein, pero reconocen que incluso él no era la persona que llegó a ser, sino que antes de llegar a serlo, dedicó años a su trabajo. La educadora comparte un estudio que realizó con 373 estudiantes de séptimo grado. La edad media es de 13 años y creo que la mayoría recordamos todos los cambios que suceden en el sistema escolar cuando se está en esa edad. El contenido se complejiza, la evaluación se torna más exigente y dependiendo de en dónde estudiamos, el contexto es menos personal. En algunos casos, el cambio es tan fuerte que es a esa edad cuando muchos jóvenes abandonan el colegio. Carol Dweck y su equipo midieron la mentalidad de estos estudiantes al ingresar a su año escolar para saber si su mentalidad era fija o de crecimiento, además de su actitud hacia el aprendizaje. Los investigadores hicieron un seguimiento del desempeño de estos estudiantes en el área de matemáticas durante los dos años siguientes. Al comenzar el séptimo grado, aquellos que creían tener una cantidad fija de inteligencia y aquellos que consideraban que podían cambiar su nivel de inteligencia eran muy similares en términos de resultados académicos. Pero las diferencias comenzaron a verse al finalizar el primer semestre y continuaron durante los siguientes. Lo único que los diferenciaba, según la investigadora, era su mentalidad, que ella resume en tres reglas que contrastan en cada caso. Primero, los estudiantes tenían objetivos muy diferentes en el colegio. Para aquellos con una mentalidad fija, el objetivo primordial era el reconocimiento, aparentar ser listo a todo momento y a toda costa, y eso resultaba en que evadían cualquier oportunidad que pudiese mostrar alguna debilidad. Por otro lado, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento creían que la inteligencia se puede desarrollar y su regla de oro era aprender a todo momento y a toda costa. La segunda regla de un estudiante con una mentalidad fija es creer que esforzarse es algo negativo. Ellos consideran que si se tiene una habilidad, el esfuerzo es innecesario y a su vez creen que si alguien necesita esforzarse, quiere decir que no tiene la habilidad. Según Carol Dweck, esta creencia es una de las peores que se puede tener y añade que es tal vez la razón por la cual muchos estudiantes destacados no desarrollan su potencial. Creo que en esto también juega un papel importante la impaciencia social para mostrar resultados inmediatos y favorecer los atajos a los procesos. Y es un mensaje erróneo que se hace más evidente en las redes sociales, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Los estudiantes con una mentalidad fija van por inercia, de un lado a otro, sin esforzarse mucho, y cuando necesitan intentar algo nuevo, no pueden hacerlo. Por el contrario, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento consideran que es el esfuerzo el que activa las destrezas. Y la última regla en los estudiantes con una mentalidad fija es creer que un fracaso o carencia los mide y revela sus limitaciones. Los investigadores encontraron que estos estudiantes intentan esconder sus errores, huir de ellos u ocultarlos. Por el contrario, aquellos con una mentalidad de crecimiento consideran los errores como una parte natural del aprendizaje, como algo que ocurre cuando uno hace frente a un reto. La mentalidad fija, entonces, no le permite a los estudiantes afrontar la dificultad. Se desalientan, se rinden, huyen, o toman una actitud defensiva como hacerse el aburrido. Muchas veces la frase, esto es aburrido, es una cubierta de una mentalidad fija que significa, me da miedo intentarlo. También lo es cuando se culpa al maestro o al material de trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llega a tener esa mentalidad? ¿Cómo se transmite? Carol Dweck ha llegado a la conclusión de que una de las maneras predominantes en que se transmiten estas mentalidades es a través del elogio. Algo que ha venido estudiando con su equipo durante 15 años. ¿Cómo los elogios de los adultos afectan a los estudiantes? Ellos comenzaron este estudio en el punto cumbre del movimiento de la autoestima en que los gurús recomendaban elogiar las habilidades de los niños diciéndoles lo brillantes y talentosos que eran. Pero luego de esos 15 años, los investigadores concluyeron que elogiar la inteligencia de los niños les hace daño porque los pone en una mentalidad fija y los desactiva del aprendizaje que presenta retos. Un ejemplo de esto fue un estudio que hicieron con niños y niñas entre los 10 y 11 años. Los llevaron a un salón de clase en los que les pusieron algunos ejercicios no verbales de un test de inteligencia. Los resultados fueron muy buenos porque los retos eran acordes con su nivel. Luego de esto, cada participante recibió un tipo de elogio diferente. Una tercera parte recibió un elogio a su inteligencia. ¡Oh! Ese es un muy buen resultado. Se necesita ser muy listo para esto. Otros recibieron un elogio sobre su proceso, su estrategia, su esfuerzo, su concentración, su persistencia. Es un muy buen resultado. Muestra que te esforzaste mucho. Otros, el grupo de control, recibieron una retroalimentación neutral. Simplemente que había sido un buen resultado. Si analizamos el primer elogio, el mensaje que expresa es valoro la inteligencia. Por el contrario, el segundo es valoro el proceso. Los resultados mostraron que elogiar la inteligencia puede llevar a los niños a una mentalidad fija en contraste con valorar el proceso, lo que los guía a una mentalidad de crecimiento. Aún más impresionante fue notar que elogiar la inteligencia puede desanimar a los niños a aprender, porque luego de haberlos elogiado, los investigadores le dijeron a los niños ¿qué quieres hacer ahora? Todo está bien para nosotros. ¿Quieres una tarea más difícil de la que puedes aprender y en la que probablemente fallarás en algo? ¿O quieres una tarea que es similar a algo en lo que ya eres bueno? La mayoría de los estudiantes que fueron elogiados por su inteligencia rechazaron la oportunidad de aprender y favorecieron aquello que estaban confiados de hacer bien. Aquellos que fueron elogiados por el proceso de manera asombrosa eligieron la tarea de la cual podían aprender algo. No sentían que estuvieran en riesgo si aparecían dificultades durante un rato. Más adelante, el equipo de investigación le dio a los estudiantes un conjunto de problemas difíciles y aquí notaron que aquellos que fueron elogiados por su inteligencia perdieron su confianza y no disfrutaron más de los problemas e incluso cuando se les presentaron los problemas iniciales los resultados se vieron afectados. Aquellos que fueron elogiados por el proceso estaban seguros, notaron que los problemas eran difíciles. Algunos expresaron que los problemas más difíciles eran sus favoritos y cuando se les presentaron los problemas iniciales su desempeño mejoró porque continuaron motivados y siguieron aprendiendo. La investigadora también ha estudiado cómo la manera en que se elogia a los hijos entre los 1 y 3 años de edad puede predecir el marco de su motivación, desempeño y aprendizaje en los años que siguen, como también su desarrollo cognitivo y de comportamiento. Dweck añade que elogiar el proceso le transmite al niño un sistema de valores que es diferente a rápido, fácil, listo. Un truco muy sencillo para motivar al aprendizaje lo aprendió en una visita a una escuela secundaria en Chicago. Cuando los estudiantes no habían alcanzado el nivel requerido en alguna unidad, en lugar de recibir una calificación de fallar, recibían la calificación no por ahora. Y considera que esta expresión ubica al estudiante en una curva de aprendizaje. Si, por ejemplo, un niño o una niña dice no soy bueno para las matemáticas, por ahora. Regresa a la curva de aprendizaje o si dice no puedo, por ahora, lo intenté pero no funcionó, por ahora. Entre más investigaciones demuestren que las habilidades humanas son propicias al crecimiento, dice Dweck, más se transforma esto en un derecho para que los estudiantes se experimenten ese crecimiento, de vivir en un ambiente en el que todos puedan desarrollar su potencial. Luego de escuchar estas ideas, pienso que estas dos mentalidades se expanden fácilmente en nuestra sociedad. Algunas naciones adoptan una mentalidad fija en la que se celebran los resultados rápidos, la suerte, la astucia, sin importar el modo, la fama va por encima del aprendizaje, en lugar de valorar el desarrollo y los avances fundamentados de aquellas en que predomina la mentalidad de crecimiento. En las familias también, sin darnos cuenta y a veces con la mejor intención, se vanaglorian los apellidos o los talentos como algo heredado, como algo dado, dejando al margen la posibilidad de crecer, de encontrar un ritmo propio, de explorar nuevos horizontes. Regresando al plano individual y ya que todos somos estudiantes en la escuela de la vida, te invito a pensar en tu niña o niño interior y a preguntarte qué tipo de mentalidad le estás transmitiendo. Cuando has elogiado o descalificado los resultados parciales en lugar de valorar el camino, el proceso y los avances. ¿Qué frases te estás repitiendo que suenan definitivas pero que agregándoles el por ahora te regresan a la curva de aprendizaje para disfrutar del proceso de la vida, de los retos, de las dificultades y de las soluciones y alternativas que vas encontrando? Recordemos las tres reglas de la mentalidad de crecimiento. La inteligencia se puede desarrollar, entrenar, aprende a todo momento y a toda costa. Segunda, no le temas a intentar. El esfuerzo, la dedicación, el aprendizaje y la mentoría de alguien con más experiencia o conocimiento activan las destrezas. Y tercera, los errores son una parte natural del aprendizaje, ocurren cuando nos enfrentamos a retos. ¡Feliz día todos los días! ¡Denis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!